13 botes motores acondicionados para ofrecer los servicios de paseo a visitantes y turistas que llegan hasta la localidad de Chapaja para disfrutar de las playas y de las aguas del río vallaga fueron debidamente acondicionados por el comité de boteros del distrito para las fiestas de san juan 2023 muy bien acá en este lado también ahí están las motos acuáticas que también están paseando en esta hora estas son las fiestas de San Juan en el distrito de Chapaja la gente viene a pasarlo de lo mejor para disfrutar sus ricos panes, la gente que conoce y la gente que sepa de las fiestas tradicionales de acá ya vamos a dar la vuelta de acá nos vamos aguas abajo un par de recorridos más los visitantes mostraron su expectativa con respecto al lugar que mostraba medidas de seguridad pero realmente supera las expectativas este 2023 estoy viendo que hay más acogida acá en el distrito de Chapaja y bueno la gente más que todo acuda pues por su playa no por su cascada porque hay rutas para para pasear en bote con la familia y todo eso cuántos guanes trajiste Nardita o todas vendidas de verdad casi me quedo 5 años porque la gran mayoría se ha vendido no me quedé con 4 pues no desayuno almuerzo su cena ya no porque me va a caer pesado correcto pero alguna familia ha hecho pues en gran cantidad incluso para su mañana para su pasado toda la semana recalentado de Juan estamos en una transmisión directa que decirle a nivel nacional a nivel mundo a la gente que visita San Martín sobre todo por supuesto tomar nuestras precauciones de verdad mucha gente está por la plaza la policía instaló las garitas salvavidas donde efectivos vigilaban cualquier hecho irregular el salvataje también la policía está acá en el río acá están los Baywatch como se dice acá vamos a conversar un ratito estamos caminando en esta arena porque ahí vemos la policía están coordinando este es el salvataje que han colocado para que puedan resguardar la seguridad de los bañitos David Chistama botero del lugar dio detalles de las medidas que tomaron para brindar seguridad a sus clientes con los respectivos salvavidas motores en buenas condiciones y sobre todo un motorista experto para brindar el recorrido por el río el trabajo es brindar el servicio turístico a los visitantes ya más que todo hoy que es la fiesta central de San Juan estamos brindando como lo vuelvo a decir Chaparra tiene sus encantos, tiene sus hermosas playas, el río los paseos de botes tener la pequeña balsa también nada, solamente invitarle a todo el pueblo de San Martín que visita nuestro pueblo de Chaparra ahora ustedes como motoristas es una asociación ¿cuántos están trabajando en esta fiesta de San Juan? estamos trabajando de 13 personas 13 personas ya los botes que se están acondicionados ¿para cuántos pasajeros son? son este, máximo son 10, mínimo de 5 a 8 según tamaño de los botes también según el tamaño, ¿no? a los que se pueden exceder también muy bien, ¿se garantiza la seguridad con las salvavidas? claro, 100% garantizamos nosotros tenemos los chalecos, el bote en buenas condiciones, el motor en buenas condiciones y obviamente el que maneja tiene que también saber la ruta a comparación de este año, ¿se pretende de repente recibir más turistas? más visitantes sí, pues, sí, estamos en una aproximada que nos visitan pues por menos 20.000 a 30.000 así más o menos el día de hoy ¿cómo estás viendo la gente de la llegada de las personas? sí, están llegando poco a poco yo creo que yo tengo fe que van a seguir llegando estoy temprano estoy toda la tarde para recibir a nuestros visitantes ¿cuánto tiempo se hace el paseo en bote? una aproximada de 20 minutos ¿de 20 minutos? 20 minutos ¿y sigue llegando la población, no? para que participen está llegando está llegando y está haciendo el bote por su parte, Félix Tananta Amasifuén motorista conocido como Perú Negro por su afición a la música afroperuana dijo que el servicio de paseo en bote motor lo realizan durante todo el año ustedes hacen casi todo el año este trabajo, ¿no? todos los años pero más se incrementa en esta época sí, hermano, sí, por el fin de San Juan el 24 de junio ¿ya? sí, amigos, sí ¿cómo está la garantía de los pasajeros? bueno, acá tenemos acá la garantía de los chalecos está la Policía Nacional de Perú el salvataje todo está con seguridad sí, señor para evitar cualquier accidente, ¿no? para evitar cualquier accidente, sí los motoristas son expertos sí, estamos expertos en todo la maté tenemos este curso de capacitación corta de capacitación sí, sí, señor ¿a cuántos turistas se piensa trasladar en este paseo? 10 por persona de cada bote 10 por persona ¿y en toda la tarde un aproximado de cuánto? bueno, haremos 5 viajes cada uno porque somos 23 botes 23 botes 5 viajes o hasta más ¿qué decirle a la población para que pueda venir a visitar este año? porque todavía está a tiempo para que venga Chapaja sí, amigos les invito a todos a los tarapotinos para que venga a visitar mi pueblo de Chapaja y para pasearlo pues, hermano muy bien, amigo ¿cuánto está el pasaje? 10 nuevos soles, amigo a cada persona ¿cuántos minutos? será un promedio de 20 minutos 20 minutos sí, amigo correcto ok gracias ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Félix Félix Tananta, muy bien, Félix como Perú Negro muy bien, Perú Negro ahí está Tananta nuestro amigo Perú Negro sí, señor ¿por qué ese nombre? bueno, porque había un tiempo que salía Eva y yo y, ¿cómo se llama? Sandro Cabero y empezaba a bailar con el bailarín cuando era pequeño ah, y por eso y por eso viene mi chapa Perú Negro y un negrito bailarín o sea, ¿te gustaba bailar? el negroide el negroide el alcatraz a ver, una bailadita, ve bueno a ver, el alcatraz ajá ajá ahí está ahí está nuestro reportero Guti Gutiérrez hizo un recorrido en bote y conversó con algunos turistas que disfrutaron del paseo primera vez quinta visitan primera vez Chapaja amigo, ¿de qué parte vienes usted? ahí nomás de Lima de Lima de Lima ¿qué tal Chapaja? ¿qué le parece? muy bonito demasiado hermoso ¿qué te gusta más de San Martín? de San Martín muchas cosas muchas cosas ¿la chica, la chica? de todas maneras definitivamente es algo muy bonito que he encontrado aquí en San Martín ¿ya has probado el Juane todavía? a las chicas también ¿también? ¿a cuál de las chicas? de Ramón Castilla claro eso mismo muy bien amigo muy bien amigo acá está la gente amigo, ¿de qué parte vienes usted? de Lima también ¿también de día? ¿pero ya conoces acá? ¿cuántas veces has venido? dos veces dos veces dos veces has venido claro qué bien qué decirle a la gente que venga a visitar más el distrito de Chapaja que vengan porque el clima está bonito está bonito muy bien ahí está la gente ¿qué hora van a comer su Juane? a la una a la una todavía ¿no? sí, que sobrevivimos no, tenemos que sobrevivir acá estamos todos asegurados estamos en transmisión en directo amigo ¿de qué parte vienes usted? de Guaraz de Guaraz ¿de dónde? de Guaraz Guaraz todo tranquilo muy variado y primera vez vas a pasear en bote no, no ya has paseado ya has paseado entonces no hay mucho temor ¿no? no, no ¿qué le parece? ¡Gracias!